Y esta es la imagen del día. Un impresionante accidente de tránsito que se presentó en el sur de Pasto. Sobre el sector de La Minga y el Colegio Ciudad de Pasto, una joven se encuentra con pronóstico reservado debido a las heridas en la unidad de cuidados intensivos. La mujer que caminaba por el andén sale repentinamente a la calle y no se percata de un automotor que baja gran velocidad y la embiste de frente, generando una delicada situación en la zona. El accidente es investigado por las autoridades. La persona involucrada fue vinculada a un proceso y requerido de manera inmediata por la policía y por la Secretaría de Tránsito de Pasto. El vehículo transitaba en una zona escolar. La velocidad y la imprudencia siguen siendo factores determinantes para los altos índices de accidentalidad en la capital de Nariño.